Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y en la cajita de descripción tienes el enlace al otro canal que te va a encantar también. Y bueno, oye, me sabe mal decirlo, de verdad, a todos los románticos que queréis que Rosalía y Raúl Alejandro vuelvan, pero es que la cosa pinta fea, la cosa pinta mal. Bueno, están saliendo imágenes y están saliendo pruebas de la que dada el encuentro o llámalo X que tuvieron la actriz Esther Expósito con Raúl Alejandro en República Dominicana, ¿vale? En una especie de casa, mansión de lujo, ¿vale? Y en 2021, en aquellas fechas, Raúl y Rosalía ya estaban juntos, ¿vale? De hecho, anunciaron que estaban juntos, lo anunciaron tres meses después de que Raúl se encontrase con Esther. Pero sí que es cierto, sí que es cierto que estaban empezando, Rosalía y Raúl estaban empezando, o no, porque vete a saber cuánto tiempo llevarían juntos. Yo alguna vez he escuchado a Rosalía decir que... O sea, anunciaron, hicieron el comunicado oficial de que ya estaban juntos cuando lo tuvieron seguro. O sea, que no fue salir, empezar a salir y al mes ya hacerlo oficial, sino que esperaron un tiempo porque querían ser valorados ellos de manera individual como cantantes, como artistas, ¿vale? No en pareja, pues eso, como la típica pareja de moda y tal. Yo en su momento, ya os dije, yo no puedo asegurar si ha habido cuernos o no ha habido cuernos, yo no he estado ahí. Yo en su momento os dije que algo fuerte y grave ha tenido que ser, y algo inesperado tuvo que ser cuando Rosalía, a puertas de su boda, ¿vale? Que ya la habían anunciado a bombo y platillo, de repente decide romper Raúl Alejandro en su canción, tanto como en su comunicado, él se esfuerza mucho en decir que no ha habido infidelidad. Claro, evidentemente tampoco puede decir otra cosa, ¿vale? Pero, no sé, yo... Mira, si bien lo de la modelo colombiana no me lo creí mucho, porque ahora es moda también sacarle amantes, ¿vale? Yo lo de Esther Expósito sí que me lo creo. Os voy a explicar un poquito cómo se sucedieron los hechos con Esther Expósito, ¿vale? 2021. Esther graba un vídeo en sus redes sociales, ¿vale? Bailando una canción de Raúl Alejandro, ¿vale? Además, así, de manera muy sensual. Esto, Raúl Alejandro lo ve y se pone en contacto con Esther. Vale, lo que se dijeron o no se dijeron, Raúl Alejandro contestó esto en una entrevista porque le preguntaron y Raúl dice que, bueno, que sin más, que dice ella es fan nuestra. Fan nuestra, no sé si quiere decir mía y de Rosalía. Mío y de mi equipo. No lo sé, pero dice ella es fan nuestra y, bueno, pues, sin más, estuvimos charlando y tal, una conversación muy cordial. Hombre, Raulito, dudo yo, sinceramente, que tú te... Siendo el artista que eres y recibiendo la cantidad de mensajes de fans que debes recibir a diario y existiendo infinidad de vídeos como existen en TikTok, en Instagram, etcétera, bailando tus canciones, dudo yo que vayas a escribir a todas aquellas personas, ¿verdad? Que bailen tus canciones. Yo creo que si escribiste en aquel momento, mantuviste una conversación con Esther, fue porque algo te llamó la atención de Esther. No sé, llámame loca. A lo mejor que fuese guapa y que fuese un personaje conocido, ahí lo dejo. No, claro, es que, oye, un poquito de, por favor, el tema ya de, bueno, no, sin más, hablamos, hombre, no, pues si hablasteis y no os conocíais y la conociste a raíz del Rils este, pues, chico, algún interés tendrías, ¿no? En fin, después de esto, viene el encuentro en Villa Tartaruga, una casa, ¿vale?, de lujo, de 12.000 euros la noche, que anda que le salió baratita la juerga, pero lo dijeron en un programa de televisión que Raúl Alejandro no había querido dejar sus, había intentado no tener que dejar sus datos personales, ¿vale? Cosa que es imposible, porque al final todo el mundo que se aloje en un establecimiento, en un local, en un hotel, en una masía, en una casa rural, lo que sea, pues todo el mundo tiene que dejar sus datos registrados, nombre, apellido, DNI, etcétera, ¿no? Entonces, pero él lo intentó, ¿eh?, que no constase ahí, que no constase ahí nada. Raúl procuró no dejar muchas, o sea, ellos, ¿vale?, mutuamente procuraron no dejar constancia de su encuentro. Pero luego, por separado, iban subiendo fotografías y resulta que los dos estaban en el mismo sitio, a la misma hora, en el mismo lugar, porque Raúl se estaba tomando ahí un caipiriña, yo qué sé lo que se estaba tomando, de fresa, un caipiriña de estos de fresa, un mojito de fresa, no sé, tenía una fresa aquí. Y la otra chica se hizo una fotografía, atención, este era expósito, se veía el reflejo del cristal, ella parecía estar desnuda, porque se veía su silueta desnuda, y estaba haciendo una foto a un ramo de ciento treinta y pico rosas, o trescientas y pico, yo no me acuerdo, nena, es que yo soy muy mala con los números, lo he leído, pero no me acuerdo, si puedo, os lo pongo por aquí. Y total, que ese ramo, supuestamente se le habría regalado Raúl. Y, bueno, pues, ellos sabrán lo que hicieron allí, porque dudo yo que, hablando, ¿no?, por privado y tal, oye, que me encanta tu música, y el otro, ¡ah, qué bien, qué cordial todo! Dudo que se encontrasen allí, en República Dominicana, como el que no quiere la cosa, ¿sabes?, y no se saludasen ni siquiera, a ver, llegaron por separado, pero yo creo, mi opinión, es que allí se encontraron y tuvieron algo. Eso es lo que yo creo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿vale? Recordemos que en aquel momento, Raúl estaba empezando con Rosalía. ¿Empezando? O vete a saber el tiempo que llevaban juntos, no lo sé. Pero ya se conocían, evidentemente. Y, bueno, pues, después de eso, aún tuvieron más encuentros, ¿vale?, porque asistieron juntos a una casa, a una fiesta en Madrid. Fíjate qué casualidad, la misma casa, la misma fiesta, ¿vale? Raúl se grabó y tal, y es lo que pasa, es lo que pasa, que subís stories, y de fondo, pues mira, de fondo se escuchaba la voz de Esther Esposito. Y luego la otra, por su parte, pues también, pues bueno, grabó en una casa de fiesta, que estaba ella con una amiga y tal. Yo creo que tuvieron un lío, yo creo que tuvieron un rollo, y en el momento en el que, y quiero pensar que en el momento en que hicieron oficial, Rosalía y Raúl, su relación, que yo creo que haces oficial tu relación cuando, cuando ya va en serio, y cuando ya, Jolina, ha habido ahí unas demostraciones de amor y tal, yo creo que en ese momento Raúl dijo, vale, ahora tengo que ir con más cuidado, y no puedo, no, no puede ser que, no, yo no sé si seguiría habiendo a más, a más mujeres, pero como mínimo con más cuidado fue. Yo no sé qué opinaréis de todo esto, a mí me da mucha pena, sinceramente, e insisto, nadie rompe una, una boda, simplemente por problemas cotidianos del día a día, eso te lo piensas antes de anunciar la boda, o sea, esto, los problemas cotidianos del día a día, no, lo siento, esto aquí hay algo más, y, bueno, que, insisto en que hay muchos motivos, por lo cual es dejar una relación, corta, larga, y lo que sea, y no tiene nada que ver con la infidelidad, pero, ostras, en este caso me suena como si, como si los medios hubiesen estado callados, ¿vale? porque sabéis que muchas veces, mismamente, Shakira tenía más cuernos que un saco de caracoles, pobrecita mía, y Piqué la había estado engañando prácticamente desde el principio de la relación, y no con clarachía, sino con varias mujeres, con muchas, porque además Piqué era un fiestero, y cada vez que salía por ahí, pues bueno, metía gol, entonces, con esto quiero decir que, Shakira no sabía nada, pero vosotros creéis que la prensa no lo sabía, evidentemente, sí lo sabía, porque de hecho, cuando ya se destapó todo lo de clarachía y tal, el hermano de Shakira se puso en contacto con un periodista para decirle, para preguntarle, escúchame, ¿qué pruebas hay? ¿qué pruebas hay fiables? ¿qué es lo que ha estado haciendo mi cuñado? explícame qué es lo que ha sucedido, y el periodista le dijo, es que me asombra que Shakira no se haya enterado hasta ahora, si es que esto era Vox Populi, esto lo sabía todo el mundo, de las fiestas que se pegaba este señor, y de las veces que ha estado con otras mujeres, o sea, nosotros no hemos querido decir nada por respeto, porque a veces, sí que es verdad que nos quejamos de la prensa, pero a veces sí que es verdad que muchas cosas se las callan, ¿vale? Luego las sueltan, más adelante, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces las cosas se las callan, y puede ser que por respeto a Rosalía, o porque en ese momento interesaba la pareja Rosalía y Rauw Alejandro, y esta idílica relación, ¿vale? Y todo es marketing y tal y cual, y por lo tanto de repente a los medios les interesa que estén juntos, y aunque tengan alguna prueba de infidelidad, no lo quieren romper, porque vende más a lo mejor, por decirte algo, por decirte algo, no me refiero exclusivamente a ellos, sino a cualquier pareja de famosos, a lo mejor vende más una portada en el hola, por decirte algo, que a lo mejor la ruptura, ¿sabes? Y bueno, pues dejamos el idilio y luego soltamos la bomba, que a veces tampoco lo hacen por bondad, lo hacen porque a ellos les conviene, ¿sabes? O sea, es así, pero qué pena, gente, qué pena, de verdad. En fin, sea como fuere, al final yo creo que acabará saliendo, y bueno, lo mismo no se pronuncia este expósito ni nada, de hecho ambos han eliminado fotografías que tenían de sus perfiles de Instagram, ¿vale? Fotografías que se pueden relacionar, ¿sabes? Entonces, pues bueno, no, si borran, pues a lo mejor hay algo que hay que ocultar, no lo sé. Gente, dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto, si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas, os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo.